El día de hoy les traigo este lindo accesorio elaborado en canotillos checos. Puede servir como pulsera, se ve muy linda o si quieren también la pueden hacer como un cuñar. Bajar con mostacillas checas, canotillo checo, número de un centímetro y la mostacilla es número 10. Ahora si lo aptan, vamos a poner dos canotillos. Siempre se fijan que el canotillo esté bien parejito, para que les quede lo más pareja que pueda la pulsera. Pongo dos canotillos, me regreso por el primero, hago un cruce y aprieto. Luego me paso por el canotillo de adelante, vamos a volver a dar dos vueltecitas, para que nos queden bien apretaditos. Paso la aguja por el segundo canotillo, vamos a poner un canotillo más, me regreso por el canotillo de la parte de arriba hacia abajo. Y vuelvo y me paso por el canotillo. Vamos a ir apretando bien. Coloco un siguiente canotillo, me regreso por el canotillo anterior. Apretando bien. Y me paso por el mismo canotillo que acabé de poner. Ya nos quedan cuatro enfiladitos. Acá vamos a poner cuatro mostacillas. Me voy a pasar por el primer canotillo. Miren que el hilo sale acá, voy a pasar la aguja por el primer canotillo. Y apretamos. Luego vamos a colocar un canotillo. Me paso por este canotillo que tengo acá del otro lado. Y apretamos. Paso la aguja por las cuatro mostacillas. Por el canotillo que tengo al ladito. Y vuelvo y me ubico en el canotillo que acabé de poner. Hay que dar un poquito de vuelta, pero ahí ya pueden ver que el procedimiento va a ser muy fácil. Luego vamos a poner un canotillo. Nos devolvemos por el anterior. Apretamos y subo la aguja por el canotillo que acabé de colocar. Vamos apretando bien. Que nos queden bien justicos los canotillos. Vamos a colocar un canotillo más. Paso por el anterior. Y vuelvo y me paso por el canotillo que acabé de poner. Apretamos. Un siguiente canotillo. Me devuelvo por el anterior. Y vuelvo y paso el hilo por el que acabé de poner. Acá en esta parte vamos a poner las cuatro mostacillas. Me paso por el primero de los cuatro canotillos. Apretamos. Pongo luego otro canotillo. Me regreso por el último que puse. Paso las cuatro mostacillas. Me regreso por el canotillo. Por el que colocamos en la parte de acá. Luego vamos a poner un canotillo. Me devuelvo por el que acabé de poner. Pongo otro canotillo. Me devuelvo por el anterior. Y por el que puse. Otro canotillo. Me devuelvo por el anterior. Y vuelvo a pasar la aguja por el que acabé de colocar. Acá en esta parte vamos a poner las cuatro mostacillas. Me regreso por el canotillo del lado. El primero. Un canotillo más. Vuelvo y subo por el último. Paso las cuatro mostacillas. Me paso el canotillo siguiente. Y el que acabé de colocar. Apretamos bien. Luego seguimos colocando un canotillo. Acá se me desenebró la aguja. Y aparte también. O sea, lo hice así como para que ustedes vean qué hacen cuando se les acabe el hilo. Entonces estoy aquí. Me voy a pasar por este canotillo. Aquí en la parte de arriba. Hago un ojalito. Le doy dos vueltas. Dos amarres. Apretamos. Que el nudo quede en la parte de arriba. Ya paso el hilo. Hacia este lado. Le vuelvo. Y aquí podemos cortar para añadir más hilo y seguir trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Añadir hilo. La técnica que yo les estoy enseñando va a ser hasta cierta parte. Porque lo único es seguir la secuencia. Pero en un momento determinado se les puede acabar el hilo. Entonces, ahí es donde les estoy enseñando a rematar. Ya que puedan añadir más hilo para seguir trabajando. Bueno, aquí puedo hacer el hilo. Vuelvo y me voy a meter aquí en estas mostacillas. Y vamos a hacer un amarre. Y vamos a hacer un amarre. Con la punta. Miren, donde estoy haciendo el nudo. Miren, donde estoy haciendo el nudito. Paso la aguja por el canotillo que está al ladito. Bajo por este canotillo. Paso por este. Por el que tengo frita para seguir trabajando. Como si nada hubiera pasado. Entonces, pongo un canotillo. Me regreso por el anterior. Me vuelvo a pasar por el mismo canotillo que puse. Vamos apretando bien. Pongo otro canotillo. Recuerden separar los canotillos que estén más o menos imperfectos. Para que puedan trabajar mejor. No les quede la prenda torcida. Lo más importante es que nos quede así bien parejito el tejido. Si no tienen canotillo de un centímetro. Que tienen uno más corto. Igual pueden hacerlo. La técnica es la misma. No cambia nada. Lo importante es la creatividad. Luego acá que sale el hilo. Ponemos las cuatro mostacillas. Pasamos por el primer canotillo de esta fila. Apretamos. Y acá ponemos un canotillo. Nos volvemos a pasar por el último canotillo. Tenemos que reforzar. Volvernos a devolver por estas cuatro mostacillas. Porque siempre tengo que llevar el hilo a la dirección. Que tengo que seguir trabajando. Y me paso. Por el primer canotillo otra vez. De la primera fila. Acá hay que tener un poquito de cuidado. La vueltica que hay que dar. Pero ya. Aquí llegamos a donde vamos a seguir trabajando. Miren que nos va quedando la forma. Continuamos con los canotillos. Paso por el anterior. Me vuelvo a pasar por el que acabé de poner. Otro canotillo. Paso por el anterior. Luego por el que acabé de poner. Apretamos bien. Apretamos bien. Que nos queden bien. Bien apretaditos. Bien ajustaditos. Ya vienen las cuatro mostacillas. Bajo por el primer canotillo de la fila. Pongo un canotillo más. Me regreso por el último. Paso las mostacillas de nuevo. Vuelvo a pasarme por el primero de la fila. Y me ubico en el que acabé de colocar. Para seguir trabajando. Bueno ya con esta técnica. Ustedes pueden seguir. Este lindo accesorio. Ya ustedes miran después en que lo transforman. Si lo dejan para un collar. Una pulsera. Y se ponen creativas. Siempre apretando bien cada paso. Que es lo más importante. Que nos quede bien. Bien apretaditos. Los canotillos queden bien derechitos. Y el secreto está en apretar. Acá. Ya sale la aguja en esta parte. Bien en las cuatro mostacillas. Paso el primer canotillo de la primera fila. De esta fila. Pongo un canotillo. Me paso por el último. Vuelvo a dar la vuelta por las mostacillas del canotillo. Hasta llegar al. Al que acabé de poner. Para seguir trabajando. Ya todo es lo mismo. Todo es repetitivo. Y vieron que lindo va quedando. Bueno aquí. Si lo van. A poner de collar. Ya saben que lo hacen el largo que ustedes deseen. Les voy a. Acá. Para poner. Como la terminación. Ustedes van a poner argollita. Con broche. O con lo que lo quieran terminar. Entonces aquí pongo. Seis mostacillas. Me devuelvo por el mismo canotillo. Acomodo que me quede bien bonito el aro. Vuelvo y repaso esas seis mostacillas. Me vuelvo a meter por todas. Para que me quede bien aseguradita esta parte aquí. Paso la aguja por el canotillo. Y vamos a apretar bien. Entonces aquí ya en esta parte. Ponemos la aguja. El broche. La cadena de extensión. Lo que le quieran poner. Y así terminan el accesorio. Ya aquí. Digamos si terminaron aquí. Acá mismo hacen un ojalito. Le dan dos vueltas. Apretan bien. Pasamos el hilo del otro lado. Y aquí podemos contar con. Con seguridad. Porque ya. El canotillo. Quedó bien aseguradito. Ya cortamos todas las puntas. Y acá en esta parte. Cortamos este. Que ya está aseguradito. Y añaden un pedacito de hilo. Y hacen la misma vueltica. Que hice acá. De seis mostacillas. Para que coloquen el terminal del otro lado. Bueno. Les dejo. También esto. Para que se entretengan. Puedan trabajar. En sus casas. A través de nuestro video. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Espero y se suscriban. Gracias por sus comentarios. Nos ayudan a crecer cada día. A mejorar como empresa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.